Y yo te llevo dentro Aunque no esté contigo no te miento Lo que siento por ti es muy inmenso No quiero que te alejes más Yo te llevo dentro Aunque no esté contigo no te miento Lo que siento por ti es muy inmenso No quiero que te alejes más de mí Mira mereces a alguien que te quiera como yo Me enamoré de ti y aunque sabía que no es fácil Pero eres el amor de mi existencia Y de mis momentos y deseo que algún día No salgas de tu mundo solo déjame entrar en él Prometo no lastimar déjame conocerte bien Confía tú en mí como yo lo hago en ti Y prometo hacerte feliz Te voy a enseñar como es la vida princesa Uno no ama a la persona perfecta Si no cuando vemos perfecta A esa persona imperfecta Yo te llevo dentro Aunque no esté contigo no te miento Lo que siento por ti es muy inmenso No quiero que te alejes más Yo te llevo dentro Yo te llevo dentro Aunque no esté contigo no te miento Lo que siento por ti es muy inmenso No quiero que te alejes más de mí Gracias por todo eso que tú a mí me da Gracias por darme mucho más que tu amistad Gracias por dejarme amarte cada día más Más por desvanecer mis tristezas Yo creía que era ciento por ciento Era feliz Encerrado en el poco mundo de mí Cuando de pronto te sentí Y volví a sentir Algo especial por ti Con los tropiezos que se fue dando Mi corazón Se fue olvidando de sentir Todo era vacío y gris Llegaste tú Y apareció un arco iris Con los tropiezos que se fue dando Mi corazón Se fue olvidando de sentir Todo era vacío y gris Llegaste tú Y apareció un arco Y yo te llevo dentro Aunque no esté contigo no te miento Lo que siento por ti es muy inmenso No quiero que te alejes más Yo te llevo dentro Aunque no esté contigo no te miento Lo que siento por ti es muy inmenso No quiero que te alejes más de mí No quiero que te alejes más de mí No quiero que te alejes más de mí